... Hay un insumo básico En la persona que escribe Es la soledad O sea, ese insumo es vital Sin eso no hay, me parece a mí Relación con un acto pleno de escritura No me refiero a la eficacia De lo que uno escribe Sino al acto de escribir En plenitud O sea, después vos podés escribir cualquier pavada Podés ser una porquería, podés ser fallido Que es lo que habitualmente ocurre Pero digamos, la relación tiene que ser Para mí una relación De hundimiento En una especie de abismo Que yo creo que es un abismo personal Donde cuanto menos interferencias haya Mejor Mejor para encontrar Lo que pueda haber ahí Que no sabés si lo podés encontrar Ni siquiera sabés si lo hay Pero digo, hay como un pacto de intimidad Muy intenso entre el escritor Y el momento en el que escribe Ahora, es cierto que también la soledad Está en la cabeza de uno Que es una composición Como es una composición La compañía también Todos creo que tenemos Una plataforma De ficciones que sostienen La experiencia material de la vida Entonces, tranquilamente Uno puede configurar su soledad O su compañía Podés componer tu soledad en compañía O podés componer tu compañía en soledad Esos trámites Que son mentales Se pueden ejercer Me parece a mí Sin mucho problema O quizás Capaz que digo que sin mucho problema Y estoy hablando por mí Es obvio que estoy hablando por mí Capaz que vos o cualquier otra persona Me dicen No, estás en pedo Nada que ver Yo lo veo un poco así Y yo digo soledad Pero es libertad Estoy equivocado Estoy formulando mal las cosas Es un espacio de libertad Ese espacio de libertad Que puede tener el preso Este Es algo que está en el interior de uno Porque yo puedo decir Bueno No, necesito un espacio de libertad Que sea el desierto de Sinaloa ¿Por qué? Porque no hay nadie Porque no hay medida humana Porque casi ni animales hay Entonces Eso es un espacio de libertad En el sentido de que el espacio es franco Pero ahí vos podés sentirte encerrado también Entonces Es un poco Hippie lo que digo Pero me parece que funciona así El acto de soledad Es un acto de libertad No hay vida Si no es vida del rendimiento Eso me parece Fúnebre Me encantaría Haber vivido la vida De un tipo Cuya biografía sería Bueno Nación Junín Se rascó las pelotas Hasta los 90 años Y se murió de un infarto Comiendo un asado Quiero decir Eso Que es bien improductivo Que tiene que ver con la inutilidad Con todo lo que la cultura rechaza Porque no se puede ser un inútil No se puede ser un improductivo No se puede ser un vago Digamos Me encantaría Leer la biografía De una persona Que no hizo nada en su vida Nada Que renunció Al mínimo acto De productividad Y al mismo tiempo De posteridad Porque si uno no hace nada Lo que quiere hacer Es olvidado Que es lo que va a ocurrir Con todo el mundo Digamos Va a ocurrir con Charlie García También el día O sea Un día no vamos a hablar Más de Bach O no vamos a hablar Más de Proust Y entonces El tipo ¿Para qué se rompió el culo Escribiendo una novela De 3.500 páginas? Pero me parece que Como todo tiende a eso Creo que un gran negocio Sería No hacer nada Estaba nada Siendo ¿Por qué se rompió el culo? ¿Por qué se rompió el culo? Tiende a eso